Es otro Ortega El Gasset Está Ortega, Gasset y el burrito Vamos a ver entonces que pasaba con Oscar Ortega El nombre es Santiago Barney Primera vez de Chile 22 años de Santa Fecino, el amigo Tiraba Un lindo caño Con este es vida Vas toda la gama contra Goyanense Partido que terminó 1 a 0 Sombrero Duquesa Renato El nombre es el postafogo Mucha gente dice que está absolutamente feliz cuando hablamos en portugués Quiero decirlo a la vez Por ejemplo, Lele Una amiga de mi cuñada, de Flavia Siob Quiere que hablamos en portugués Bueno, Lele Suso España-Grecia España sale campeón de todo, hasta del sur 19 Y pasa con caño y todo el 8 Aparece más niños, señores, el nombre del Palmeiras Frente al San Pablo Mira lo que va a hacer Maciño, espera, espera Oh, oh, oh Y pasa la foquita Oh, oh, oh De nuevo Patada, 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 patada ¿Cómo patada? ¿Por qué pide patada? No, digo porque se estaba Ah, viene fuerte Se estaba buscando No, pero mira lo que hace Maciño Vanquelo Hizo la foquita y tiró otro sombrero para adentro Lo buscó y no lo encontró, ¿eh?